que será identificada con los colores negro y plata, con el lema Ahora te toca elegir a ti. Nuestra planilla, conformada por 18 trabajadores de la base y un servidor, respeta los tiempos y las reglas dictadas por la Comisión Electoral y por ello no emitimos antes un anuncio que pudiera violar las reglas o considerarse como un acto anticipado de campaña. 2. Evidenciar los actos anticipados de campaña por la oposición En días pasados se violentaron las bases establecidas en la convocatoria emitida por la Comisión Electoral en el apartado 2 de las campañas electorales, inciso 1 donde especifica que las campañas comprenderán del 29 de agosto al 11 de septiembre El actual secretario general, Álvaro López Vázquez, inició campaña anticipada desde el pasado miércoles 26 y jueves 27 de agosto del año en curso con el dispendio de mochilas a los 4 mil trabajadores sindicalizados Realizó esta repartición de regalos frente a la planta armadora sin problema alguno Por esa razón, anunciamos que presentaremos una denuncia formal ante la Comisión Electoral por la violación a los tiempos establecidos en dicha convocatoria Actos de intimidación Denuncio públicamente que la planilla Estabilidad Laboral y Sindicalismo para el Futuro no solo ha incurrido en actos anticipados de campaña como lo mencioné anteriormente sino que también se ha encargado de intimidar a los integrantes de mi planilla Renovación Sindical directamente en sus áreas de trabajo Diciéndoles frases como ¿Qué guardadito te lo tenías? ¿Quién va a votar por ti si eres un retrasado? Y difamando que un integrante de mi planilla ha golpeado a un trabajador cuando solamente fue a saludarlo y que dicho trabajador fue presionado e intimidado por el actual secretario usular divisional de montaje mejor conocido entre la base como Santana y por Adrián Portillo Santa María, actual secretario de Trabajo B de seguir las agresiones e intimidaciones en nuestra contra llegaremos a todas las instancias pertinentes